Y para que esto suceda se requiere solidaridad de los donantes y una organización por parte de todo el sistema de salud que funcione y que permita a todos los pacientes en riesgo llegar a un suministro de plasma. Miguel estuvo investigando el tema. ¿Cómo estás Miguel? ¿Qué tal Agustín? Buenas tardes. Y efectivamente, tal como vos lo decías, es una de las posibles soluciones a esta situación que todos estamos viviendo. Pero ¿qué pasa? Frente a un desafío nuevo, lo que hace falta es establecer normativas, protocolos y fundamentalmente un marco legal para tratar de lograr un orden que permita que los tratamientos de plasma se puedan llevar adelante de la manera más lógica posible. Por eso, se ha presentado un proyecto en la Cámara de Diputados y nosotros lo destacamos en este informe. El diputado rionegrino por el Frente de Todos, Martín Soria, presentó un proyecto que impulsa la creación de un registro nacional de plasma de pacientes recuperados de coronavirus, con el objetivo de promover, controlar, sistematizar y facilitar la donación voluntaria y gratuita. El legislador fundamentó su iniciativa resaltando que el plasma de pacientes recuperados se ha convertido en un insumo crítico. Esa condición exige la presencia del Estado para establecer un orden jurídico y conceptual. ¿Por qué no faltan oportunistas que pretenden conseguir una renta meramente económica en este contexto de necesidades asfixiantes que genera la pandemia? El proyecto prevé la creación del Registro Nacional de Plasma de Pacientes Recuperados de SARS-CoV-2 para organizar y sistematizar los centros de reclutamiento de dadores voluntarios de plasma, los centros de titificación de dadores habilitados y el centro informático del registro. Asimismo, estipula la creación del Banco de Plasma Hiperinmune, que tendría en su órbita el almacenamiento y provisión del plasma donado por los pacientes recuperados para atender con eficiencia, oportunidad y celeridad los requerimientos de los pacientes. Para Soria, el proyecto recupera los conceptos de solidaridad y de Estado presente, que permitieron al gobierno argentino que sea uno de los que mejor abordó la crisis desatada por la pandemia. En ese sentido, explicó que la donación de plasma es un acto de disposición voluntaria, solidaria o altruista, y que el pueblo argentino demostró un enorme grado de empatía con el otro en los momentos críticos de nuestra historia. Y por eso entendemos que desde este punto, el proyecto es altamente viable. Esta decisión imprime un ordenamiento y una racionalidad ligada al interés público y el bienestar social, en detrimento de las lógicas del mercado. La iniciativa indica que ante la inexistencia de un tratamiento o vacuna que permita prevenir la propagación de la enfermedad, la aplicación de plasma de pacientes recuperados, permitió sensibles mejoras y contribuyó en la recuperación de decenas de casos. Para poder ser donante de plasma se requiere que al menos hayan pasado 14 días desde el alta médica y tener dos testeos negativos. De cada donante se pueden obtener hasta cuatro dosis de plasma. El proyecto tiene por objeto que el Estado argentino impida lo que ha sucedido en otros países, que es la venta ilegal de plasma de pacientes recuperados. El legislador mencionó que en Bolivia se ha ofrecido plasma a 3.000 dólares. Soria puso énfasis en que cuando hay desesperación siempre aparecen los vivos, los chantas y los especuladores. Aparecen estas ventas de curas milagrosas. Por eso es necesario este registro y Banco Nacional, para impedir que se arme un mercado clandestino con plasma, que sea de dudosa procedencia. Que ha acertado el proyecto, ¿no? Y vos lo decías, hay una situación nueva en el país y hay que tener soluciones nuevas y rápidas, porque el tiempo en este caso es un enemigo. Sí, efectivamente, Agustín. Tomamos en cuenta el hecho de que por lo menos, más allá del enemigo que pueda ser el tiempo, los tratamientos de plasma han permitido, como decíamos en el informe, que algunas personas han podido salvar su vida. Por eso, el marco regulatorio de todo esto tiene que ser tan rápido como la necesidad que tienen aquellos de curarse. Esperemos que el proyecto tenga trámite inmediato y fundamentalmente que no sea difícil de implementar. Lo cierto es que también llama mucho la atención el hecho de que la viveza no es solo criolla, en función a lo que el propio Martín Soria había destacado. 3.000 dólares por la venta de plasma. Esto nos pone en estado de alerta también a todos aquellos que encuentran de alguna manera una solución milagrosa y rápida y que tal vez se vean estafados en su buena voluntad simplemente por el hecho de que tienen la necesidad de salvar o su propia vida o la de algún familiar y metan la mano en el bolsillo de manera que no corresponde y lógicamente terminen siendo víctimas de aquellos chantas que ven el negocio mucho más rápido que hoy. Seguro. Aquí como en la donación de sangre, como en la donación de órganos, el Estado tiene que estar presente y dentro de todo el sistema sanitario. Es impensable que el plasma comience a comercializarse. El plasma tiene que ser gratuito y aquí se necesita y es fundamental la solidaridad de aquellos que han padecido la enfermedad y se han recuperado. Se necesita el plasma de estas personas y cada vez más. Estaba mirando ayer en un informativo de Buenos Aires, Agustín, el diálogo con un médico que es catalán pero vive en Inglaterra. Fue uno de los primeros en los cuales se experimentó el tratamiento de plasma. Él dice que está muy bien, que realmente a él el resultado del tratamiento le ha sido sumamente satisfactorio. Por lo cual, tomando en cuenta estas pequeñas grajeas que nos permite el testimonio de aquellos que se han sometido al tratamiento y que les ha ido muy bien, también nos genera un poco de esperanza frente a lo que está ocurriendo en el mundo y de esto vamos a hablar mañana porque hay algunos lugares donde hubo que dar marcha atrás. Seguro. Hay que seguir trabajando en este tema. Lo venimos desarrollando hace bastante tiempo, hace bastantes días, la importancia del plasma y recordar siempre que no es un medicamento, no es una cura contra la enfermedad, sino que permite aliviar los síntomas, pero que en este caso, en particular con el COVID, esto es fundamental porque evitar llegar al respirador implica prácticamente salvar la vida propia o la de los demás. Por eso hay que seguir insistiendo con este tema porque los resultados son científicos, están demostrados y ojalá que este proyecto avance y que rápidamente Argentina marque un precedente importante a nivel mundial con respecto al banco de plasma y a la donación, por cierto. Sin lugar a dudas es muy importante y esperemos que esto se concrete rápidamente. Insisto, a veces los diputados no están a la altura de las circunstancias. Esto merece un tratamiento rápido y fundamentalmente una implementación y aportar los fondos que permitan que estos bancos y registros de plasma se puedan poner en marcha rápidamente. Gracias, Miguel.